Hola a todos, soy el doctor Rábago, director del Centro de Formación en Odontología CODON de Madrid. Me gustaría informaros que hemos reanudado nuestros cursos presenciales en nuestras instalaciones de la calle Juan Montalvo de Madrid. Debido a la pandemia, queremos que sepáis que hemos adoptado todas las medidas necesarias para que los cursos nuestros podáis venir con absoluta tranquilidad y seguridad. Disponemos de unas instalaciones lo suficientemente amplias para que cada uno de vosotros podáis tener las distancias de seguridad, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, y podamos impartir los cursos con total normalidad. Os esperamos a partir de octubre en los cursos de Periodoncia y Composites con las mismas medidas de seguridad que os estamos mostrando en este vídeo. ¡Gracias!